... Nos hemos dado el gusto de estar hoy acá en Darwass y ver esta recorrida en parte que se hizo con el carro. Contame la historia de esto y cómo se te ocurrió traerlo este día. Bueno, esto es un break francés, de los cuales ingresaron al país muchos entre 1890 y 1920 aproximadamente, según cuenta la historia. Y bueno, tengo este porque me gusta, me apasionan las cosas de campo y bueno, lo tengo. Hoy nos une con Darwass una relación comercial y de amistad de muchos años. Así que la idea era traerlo para que la gente de Darwass pueda verlo y el rematador se pueda dar un gusto de rematar desde arriba del carro, ¿no? Desde el break, no carro, break. Esta forma de comercializar es una forma tal vez muy usada en otros lugares. Acá lo están implementando y estoy seguro que durante muchos años puede haber sido en esto como es realmente, ¿no? No, no, sí. Generalmente, antiguamente se hacía sobre esto. De hecho, Ricardo, el rematador, me mostraba algunas fotos hoy de su padre rematando sobre un carro. Era muy tradicional antiguamente. Hoy ya pasó a ser un folclore de la época, pero está bueno rememorarlo, tenerlo en cuenta y saber que está. Me gusta mucho mantenerlo, llevarlo a este estado porque la verdad que lo vemos impecable. No, como esto es algo que se usa poco, tratamos de que esté bajo techo. Entonces, es cuestión de sacarle un poco el polvo, lustrarlo un poquito y está en uso. Qué increíble, yo decía, qué increíble cómo atrae esto a los chicos, ¿no? Para ellos poder estar acá dentro, no se les borraba la sonrisa. Sí, la verdad que estaría bueno que hubiera más de esto. Córdoba no es una provincia con mucha tradición de este estilo. Pero bueno, lo que hay hay que aprovecharlo. Está bueno que los chicos lo vean, que sepan que existe y les gusta. Y bueno, el campo con los chicos tiene muy buena relación.